En las industrias culturales, en el mundo editorial, también existe el techo de cristal que impide que las mujeres asciendan en otros sectores profesionales. En el mundo editorial hay muchísimas mujeres, pero los grandes jefes de las grandes editoriales son siempre hombres. Yo creo que cualquier mujer percibe con claridad las dificultades que para desarrollar una carrera profesional y para atender a su familia, para tener una vida plena, le aporta el hecho o le cae encima por el hecho de ser mujer. Y por eso creo que este año es muy importante que todas apoyemos la huelga del 8 de marzo y las reivindicaciones, que estemos todas en la manifestación que convirtamos este 8 de marzo en el primero de muchas jornadas memorables para el movimiento feminista y para las mujeres españolas en general.